El marcar una escuela generativa en lo que es la naturaleza, lo que es el parque nativo, que muchos ya lo conocen, la verdad que es hermoso. El parque nativo ha crecido, viene creciendo a través del tiempo en cuanto a lo que es la prolijidad, en cuanto a lo que es los turistas y los vecinos, los puntanos que vienen y disfrutan del fin de semana acá en lo que es el parque nativo. Así que la verdad que yo festejo siempre cuando hay una obra, la obra genera mano de obra, genera muchísima actividad en un pueblo como es Potrero de los Fones. La Escuela Generativa de Nueva Humanidad inició sus actividades el año pasado, el 5 de marzo del año pasado. El municipio nos había prestado un comodato, el polideportivo. Este año, a principios de marzo, empezamos a trabajar en este proyecto, que la verdad que es bastante novedoso, porque va a ser con domos, va a ser la verdad que una escuela hermosa. Y bueno, esto gracias también. Nosotros decimos que este es un momento de agradecerle a Sergio Tamayo, que esto no se dio el espacio, la gente de obra pública que se animó a armar un proyecto totalmente diferente. Una política más de Estado de Alberto que se pone en marcha en una Argentina paralizada. El gobernador sigue poniendo obra en marcha con esfuerzo enorme, no solamente económico, sino administrativo. Agradecer que la provincia tiene una gestión ordenada y permite que la obra pública no se haya discontinuado como en el resto del país. Más de 100 chicos, más de 100 sueños se van a estar materializando en un tiempo récord, 150 días. Así que estaríamos en condiciones del año que viene ya los chicos de esta escuela generativa empezar a tener sus clases acá.